Hola chicos Hola chicos, muy buenos días a todos, sean bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy es día viernes 19 de febrero de 2021, son las 11 y 50 de la mañana y estamos con máximas ahora mismo de 22 grados celsius. Nos encontramos justo en el final del paseo de San Agustín, desde donde hoy vamos a comenzar nuestro recorrido. Nos dirigimos por todo el paseo hacia Playa del Inglés y vamos a terminar justo en el anexo 2. Así que antes por favor dejadme esos likes bien grandes ahí, que yo lo vea, suscribirse y activar la campanita para que les notifique cada vez que suba un vídeo nuevo. Y si crees que vale la pena, pues compártelo también con tus amigos y familiares para que disfruten de estos paseos. Nos vamos a la intro y comenzamos. Paneca Paneca Operador bueno justo aquí al final del paseo tenemos este restaurante con el nombre El Balcón de San Agustín Saludos paveros el Balcón de San Agustín 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 Gracias. 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 A. Testising is alive. The topic is almost a really big. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 Gracias por ver el video 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 Hola Gracias por ver el video ¿Se encuentra bien? ¿Soy yo? ¿Soy okay? ¿Soy yo okay? bueno familia hoy ha sido un día bastante cargadito en mi recorrido vale en este paseo que hemos estado realizando ha estado bastante cargado primeramente nos encontramos con un señor mayor que se había caído al suelo y se había hecho una gran herida en el ojo izquierdo y bueno ahora es justo aquí llegando a la playa del inglés en el paseo me encuentro con la señora casi a precipitarse del paseo hacia abajo y bueno tuve que cortar allí la grabación y pues nada auxiliarla y llamar emergencia nuevamente para que vinieran a auxiliarla llamé a la policía que casualmente iba por la zona de abajo de la orilla de la playa inmediatamente subieron y llamaron a la ambulancia vamos todo ha sido muy rápido realmente se han movilizado bastante rápido no sé si es producto del calor que está haciendo ahora mismo que se están sintiendo estas personas mayores y mal a punto de debilitarse y caer vale pues nada esto ha sido todo por hoy espero que dentro de estas cosas malas que han ido sucediendo mala en el sentido que le han ido sucediendo a estas personas pero en realidad me he sentido bastante bien al al prestarle a prestarle ayuda pues nada familia espero que hayan disfrutado de este paseo de ser así ya saben por favor dejarme esos like bien grande ahí que yo lo vea suscribirse y activar la campanita para que les notifique cada vez que suba un vídeo nuevo y si crees que vale la pena pues compártelo con tus amigos y familiares para que también disfruten de ellos muchísimas gracias a todos les deseo una feliz tarde de viernes un feliz fin de semana y nos vemos en un próximo vídeo adiós ¡Gracias por ver el video! Gracias.